Venga, igual las mujeres, vení, ¿por qué saludaste a la solista? Se ve que es celosa hombre, la quisiste así, ahora aguantala Dicen a ver, le voy a poner un par de ejemplos para que entiendan por qué hay que aguantar a una mujer, aunque sea loca Te voy a explicar por qué, Cristo y la iglesia que son ahorita, novios o esposos Marrecio, ¿qué son? Ah, son novios, claro que son novios, aún no se celebran las bodas del cordero, correcto Entonces son novios, ¿de acuerdo? ¿Qué está haciendo Cristo con su novia ahorita? ¿Qué está haciendo con su novia? La está, le está quitando manchas, arrugas y cosas semejantes Y oiga lo que dice, para presentarse a sí mismo, dígalo como dice la Biblia en Efesios 5 ¿Para presentarse qué? A sí mismo, una iglesia gloriosa que no tenga manchas, ni arrugas, ni cosas semejantes O sea que el encargado de componer a la novia, ¿quién es? ¡El novio! Él mismo, él se presenta a sí mismo una iglesia Entonces, ¿quién es el encargado de componer a la muchacha? El muchacho ¿Quién es el encargado de componer al muchacho? La muchacha ¿Por qué la mamá no sabe cómo es? ¿Acaso demuestra delante de la mamá cómo es el muchacho? Cuando diga, hola hermana, Dios la bendiga, Dios la bendiga Dice el hipócrita Pero ya con ella, así miren, tocando trompeta Me estaba oyendo Lo que quiero que entiendan es que básicamente, básicamente ¿Quién lo conoce es ella? ¿Sabe si es tacaño o no? Ah, porque le dice, ah, invítame a comer algo ¿Qué, tenés hambre? No, yo solo que me invité a algo O sea que no tenés hambre, no ¿Qué quieres comer? Lombrizaca, te voy a dar para sacar la lombriz Ya se había dado cuenta que era un tacaño Porque se casó con él E hice ella quien lo va a conocer No son los padres Uno se presenta a sí mismo Uno es el encargado de componer a esa muchacha A ese muchacho Se da cuenta si es celoso Eso si no me gusta que usted sea celoso Mi amor, disculpe Yo lo quiero mucho, de verdad Pero eso de que usted me esté celando Ah, eso si no me gusta, disculpe ¿Sabe qué? Mejor cortinas Hasta aquí nos ayudó Jehová Dicen a mí Pero no que Bueno, él tiene su cara Pero así es No somos perfectos Entonces ¿Por qué te vas a querer separar después? ¿Puedo dejar a mi esposa? Porque es muy vanidosa Repito la pregunta ¿Puedo dejar a mi esposa? Porque es vanidosa Disculpa mi amor Ya estamos casados Yo si no quiero lavar Ni planchar ni nada De acuerdo que no hacer nada Me vas a poner muchacha Cuando tengamos bebé No vayas a creer Que yo voy a estar trabajando Porque las mujeres Que se mantienen trabajando Soy la que plancha Soy la que lava Soy la que lleva Los bebés a la escuela Soy la que los baña Soy la que cocina Soy la Soy la Ella siente que se llama ¿Qué? Soy la Y ella no quiere llamarse Soy la Sabe Y no quiere llamarse Soy la Ella dice Quiero que me compres Lava Dora Seca Dora Refrigera Dora Licua Dora Ah no quiere ser Soy la ¿Quiere ser qué? Dora Quiere todas las Toras que hay Ella quiere comodidad Muy vanidosa Ustedes lo sabían Cuando uno es joven Le dicen Mi amor Y usted Ay no a mí Si no me gusta lavar Mi amor Es que se echa Perder la manicura La patitura Ya sabías que era Validosa Se pinta Se echa Crema Aquí se unió la pintura Negra Estilo Leopardo Puro tigre Eso lo sabías La mirabas Se echa crema Que la primera Tardaba una hora En salir Ya va a salir Mi amor Ahorita mi amor Me estoy arreglando Ahorita Primer crema Segunda crema Tercer Parece trabajo De albañil Repellado Blanqueado Texturizado Hace poco Me di cuenta De un pintalabios Porque había Una muchacha Con su pintalabios Y la mamá La estaba regañando Era una hermana De la iglesia Por cierto Es mi hija Es que eso salió Muy caro Y yo así Metiche ¿Verdad? ¿Qué pasó Pues hermano? Ay esa patrón Compró un pintalabios Hermano 130 vale El pintalabio Solo un pintalabio Yo le dije Ese pintalabio ¿Qué? ¿Es de oro o qué? Lo que pasa Es que ese pintalabio De ese pinta uno Y no se quita De No mancha En cambio Los baratos Si manchan Es panidosa Mi esposa ¿La puedo dejar? ¿La puede dejar? No ¿Ya vieron? ¿Y de verdad ¿Por qué la iba a dejar? Disculpen A ver A ver ¿Quién nos obligó A casarse? A ver ¿Quién nos obligó A casarse? A ver A todas Las casadas Que están aquí ¿Las obligaron A casarse ustedes? ¿Varones Los obligaron A casarse ustedes? ¿Recuerdan Cuando enamoró A ver Mujeres ¿Se acuerdan Cuando les enamoró Su esposo? ¿Se acuerdan Cuando les llamó Quiero decirte algo Y empezó A enamorarla Mira No sé Eres una mujer hermosa Que no sé qué Súper especial Eres la más linda Que yo conozco De todo Kunén Cuando entras al templo Se ve más claro El edificio ¿Quieres ser mi novia? ¿Tu novia? No sé No lo había pensado A que le guste Pero no sé ¿Sabes qué? Déjame pensar Y el domingo Te digo ¿Está bueno? Voy a orar Al Señor Y se va el muchacho ¿Usted es el domingo? Si el domingo Te doy respuesta Y se va el muchacho ¿Usted no va Domingo a Dios? Pues adiós Y se va Y solo se va el muchacho Y la muchacha queda sola Está feliz ¿La obligaron? ¿Tú querías? A ese hombre Nadie te obligó Ahora aguántalo ¿Puedo dejar a mi pareja Porque es estéril No puede tener hijos ¿Está bien? No ¿Puedo dejar a mi pareja Porque solo enferma se está Solo enfermo se está ¿Puedo dejarlo? ¿Puedo dejar a mi esposo O a mi esposa Porque se puso todo feo O fea Porque cuando uno se casa La mujer preciosa Hermano Y la mujer va a cambiar Su cuerpo Hermano Cuando queda embarazada Se pone ancha la cadera Se levanta el pellejito Aquí está Cuando crece el embarazo Y peor si viven con la suegra Cuando ya nació el bebé Ya tomaste el pichel de atol Para que el nene tenga leche Ya Aquí viene el otro pichel ¿Cómo no va a engordar La muchacha hermano? Va a engordar Hermano Santo Dios ¿Saben? Hay un montón Que después dicen Ya no quiero a mi esposa Porque se puso gorda Ya no te quiero Te pusiste toda gorda Antes me gustabas Porque tu cuerpo Era pura botella De Coca-Cola Pero ahora parece Jumbo Santo Dios hermano Y la mujer No se queda atrás ¿Y vos qué? Ah Que me vengo Puro Jumbo Cuando te casaste conmigo Con saco Con corbata Bien galán Ahora puro galón Ya bien Los dos se pusieron feos ¿Puedo dejarlo? ¿Puedo dejarlo? Porque se puso feo No se puede Amén Hermano amado Hermano lindo No se puede Dejar a la pareja Por ningún motivo Porque es hasta la muerte Solo hay una forma De dejar a la pareja Si cometió adulterio Pero aún así Lo puedes dejar Sí Único Único Adulterio Pero aún así No te puedes ¿Qué? Casar de nuevo Está prohibido Puedes dejarlo Sí Porque cometió adulterio Pero por otro motivo Pero por otro motivo No es válido Amén Por otro motivo Jamás va a ser válido Jamás va a ser válido ¿Qué dijeron los discípulos De último? Ah Si así es la condición Del hombre con su mujer No conviene casarse Fue la respuesta De los discípulos Ahí lo leímos Sí o no Tenían razón No conviene casarse Porque esa mujer Es hasta la muerte Y eso no es fácil Hermanos Amados Dios les bendiga Este ha sido El consejo De Dios Esta tarde ¿Lo entendieron bien? ¿Verdad? ¿Sí o no? ¿Cuánto entendieron La palabra? Gloria a Jesucristo Pónganse de pie Oramos Le damos gracias A Dios Quiero regalarle Disculpa a los programadores Porque me pasó Un poquito de tiempo Disculpen Pero creo que Quería que todo Quedara bien hecho Amén Bueno Pónganse de pie Ahora Acompáñenme a orar Y le agradecemos A Dios Por su palabra Bendito sea El nombre de Jesucristo Padre celestial Gracias Te doy Por tu bendición Gracias Por haberme Permitido Ser parte De esta fiesta Espiritual Bendito sea Tu nombre Padre Te agradezco Sinceramente Con toda mi alma Por lo que has hecho Con tus hijos En este santo lugar Bendito sea Tu nombre Hoy te alabo Mi Dios Te adoro Te bendigo Mi Padre amado Gracias Por tu misericordia Gracias Por tu bondad Gracias Por tu amor Quiero pedirte Que por favor Bendigas A cada matrimonio Que está aquí Porque esta palabra No fue Solo Para Juan Gabriel Y para Santa Noemí No, no, no Esta palabra Fue para todos Los casados Para todos Porque muchos Tienen la idea De dejar a su esposa Restaura Esos matrimonios Padre Y haz una obra Poderosa A través De tu Espíritu Santo Con toda mi alma Yo bendigo A esta Congregación A estos Todos estos Matrimonios Presentes Y que quites De la mente La idea De divorciarse Quita de la mente Todo eso Y que restauren Su matrimonio Si pueden perdonar Pues que perdonen Las infidelidades Pero no se pueden Casar De nuevo Muchos Se separan Autorizados Por la palabra Seguramente Por adulterio Sin embargo Tu palabra Dice que no se Pueden casar Nuevamente Es lo difícil Del matrimonio Quiero pedirte Que les bendigas Grandemente Y que la gracia De tu Espíritu Santo Sea sobre cada uno De tus hijos Te alabo Por tus bendiciones Y por tu misericordia Que la gracia De tu Espíritu Santo Sea sobre tus hijos Gracias En esta tarde Toda la gloria Y la honra Sean para ti En el nombre Poderoso de Jesús Amén Amén Pidemosle aplausos Al Rey de Reyes Por favor Gloria a Jesucristo Nos veremos En una próxima Bendiciones para todos El tiempo Para nuestro humano Coordinador Bendiciones Un gusto Gloria al Señor Querida familia Podemos brindar Calorosos aplausos Por la palabra Del Señor En esta maravillosa hora De la tarde Tarde muy precioso Pues realmente Hemos gozado De una manera Poderosamente De escuchar La palabra Del Señor Alapio De nuestro De nuestro Hermano Siervo del Señor Juan José García Procedente Desde Quetzaltenango Pues realmente Hemos gozado De una manera Poderosamente Cuántos se gozaron Pero antes Quiero saludar A nuestro hermano Siervo del Señor Gracias Más fuerte los aplausos Por favor Para Cristo Jesús Que está en el cielo Amén Enrique Pache Quicotí Con la palabra Del Todopoderoso Hermanos Amén Con mucha alegría Nos llenó De mucha bendición Mi cordial saludo Para la pareja Que hoy estamos viendo Somos testigos Para la nueva pareja Que estamos viendo Hermanos Nuestro hermano Juan Gabriel Y hermana Noemí Muchas felicidades A esta nueva pareja Hermanos Este es el momento De la felicitación Que está Un favor Chequea A la nueva pareja Por favor Chequea Los hermanos Y chequea Media vuelta Y habrá alguien Que cree Estar la silla Y este es el momento De la felicitación De estos hermanos Y si usted Viene con algún Regalo Y si no lo hay Pero pase A felicitar A darle Palabras de felicitación O palabras De animación Vamos a cantar Muchas felicidades Hermano Juan Gabriel Y hermana Noemí Una filita Chequea Una filita Mis hermanos Y hermanas Misael Enilson En vivo Cantando Y viene la